Yo entendía que este era de los peleadistas de la luz y que a pesar de disfrutar eternamente de ausencia en sus cargos como diplomático, era medio serio. Dice José Tomás Pérez, escuchen qué charlatán, que el Partido de la Liberación Dominicana ganará las próximas elecciones porque ha reducido la pobreza extraordinariamente en República Dominicana. Muchachos, un aplauso para este pendejo. Este señor dice que el PLD ha reducido de un 33 a un 22 por ciento la pobreza, prácticamente en un 11 por ciento. Y que la pobreza extrema de los 11 millones que cohabitamos aquí la ha reducido en un 3 por ciento y que por eso va a ganar, porque además se ve, se siente y se nota. Yo lo voy a matar a él, porque ellos tuvieron un profesor a nivel, déjame decirlo, etéreo, a nivel de libros y de ideología y de círculo de estudio, pero su real líder, al que ellos imitan, a quien ellos siguen, es a su papá Balaguer, a quien ellos declararon padre de la democracia en el Congreso, junto con el PRD y el reformista, todos a una sola voz. Oiga usted, a quien declararon padre de la democracia. No a Duarte, que lo entregó todo, no, a Joaquín Balaguer. Que tan solo por pasar con los 12 años, le voy a pedir de todo corazón, en un momentito, que me permitan terminar, ¿verdad?, el comentario y, cómo no. Miren lo que decía el profesor Bosch, para no entrarme y desviarme con el tema de Balaguer. Él ha confundido la concentración de riqueza en el grupo de los comezolos danilistas, que en verdad para ellos ha crecido la economía y se redujo la pobreza. Totalmente cierto, porque desde el punto de vista en el que yo lo veo, a lo mejor, y no lo consideren esto como una ofensa, ni como una burla tampoco, tampoco lo consideren como una especie de, de una expresión despectiva mía. No, por favor, no quisiera que lo vean de esa manera. Pero, a lo mejor, si en este país, Leónel no llega a la presidencia, Ramón Fadul estuviera atendiendo a los locos de su familia, es muy probable que Felucho Jiménez estuviera vendiendo las batatas que tiene allá en el territorio, antes de llegar a ser multimillonario. Es muy probable que Danilo Medina estuviera dando clases en alguna universidad ahí de química. Tal vez en la OAS llegaba a dar clases. Leónel Fernández fuera abogado de oficio de un tribunal por ahí. Es muy probable que este misto Clermontá estuviera creando patos del campo donde él vino. Y es muy probable también que Lidio Cadet estuviera a lo mejor como seminarista y se hubiese hecho sacerdote ya, si no se encuentra con la política. Y a lo mejor este país no tuviera un grupo de ladrones en el poder acabando esta nación. ¿Cómo puede decir él eso si precisamente, y era la verdad, cuando acaba hoy mismo que él lo dice, aparecer un informe que expresa que Latinoamérica va a completar en el 2020 el peor crecimiento económico que ha experimentado en los últimos 70 años? Y adivinen qué dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que las economías que más han decrecido en Latinoamérica en estos últimos 70 años, además de la situación de hipocresía, y están las cifras, las daré todas, una por una, dentro de eso está República Dominicana como pionera dentro de las primeras 10, que más ha decrecido económicamente.